Bien, entonces teníamos ya estas propiedades ya enunciadas y vamos a ver otras dos que son bastante útiles. N combinación con 1. Entonces, en este caso, y lo podemos interpretar de la siguiente manera. ¿De cuántas maneras yo puedo, si yo tengo N objetos, de cuántas maneras puedo seleccionar uno de ellos? Bueno, para eso realmente no necesito ni combinaciones, ni permutaciones, ni nada. Eso simplemente la regla, bueno, de hecho ni siquiera es ninguna regla, esto es solamente de lógica. Si yo tengo N objetos, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar solo uno de ellos? Pues sería de N. Pero veamos que la fórmula que tenemos aquí es consistente con ello, porque esto es N factorial entre 1 factorial. N menos 1 factorial. Y pues recordemos que esto de arriba lo podemos descomponer así. Yo creo que esto lo podemos descomponer así, el 1 factorial da 1. N con N menos 1 factorial. Estos se cancelan y queda, esto es N. Listo, ahora, y otra propiedad algo parecida, pero no tan fácil de interpretar, es esta. N combinación, N combinación, N menos 1. Esto, literalmente, lo que significa es, bueno, yo tengo N objetos, de cuántas maneras puedo tomar N menos 1, sin importar el orden. Entonces, a lo mejor ahí, intuitivamente, no es tan claro el resultado. Ahí a lo mejor uno podría decir, no, pero aquí esto ya no está tan fácil de ver. Pero, veámoslo de otra manera. Aquí realmente lo que está sucediendo es que estoy seleccionando todos, excepto uno. Así que este problema yo lo puedo interpretar como, de cuántas maneras yo puedo venir y seleccionar ese único objeto que no voy a tomar. Si yo selecciono, si yo selecciono N menos 1, hay uno que se queda afuera. Y es la misma forma de contar, seleccionar N menos 1 que seleccionar el que no voy a tener. Así que esto, siguiendo esa analogía, debería ser también igual a N. N, que tengo en objetos, puedo seleccionarlo de N maneras, la forma en la que no voy a, en la que, en la forma de seleccionar, ese que no voy a tomar. Pero veamos que si seguimos la fórmula, esto es, N menos 1 factorial, y aquí N menos, N menos 1. Y esto pues, podemos hacer lo mismo de arriba. Y, pues, aquí adentro podemos simplificar este N, en este, luego queda menos, por menos 1, eso es 1 factorial. Se cancela y me queda N entre 1 factorial, y eso da N. Ok. Ahora, ¿qué podemos analizar de este par de propiedades? Hay algo que tienen en común esas dos propiedades, o sea, esas dos pares de propiedades. Ok. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que arriba tengo N en todos. Podemos notar que en cada una de las parejas, el resultado es el mismo. Y, ¿qué podemos notar con la parte de abajo de las combinaciones? Tenemos N, aquí 0, aquí 1, y aquí N menos 1. Y aquí podemos notar que básicamente el de abajo, o el segundo, es N menos el que está abajo, ¿verdad? Y hago N menos N, eso da 0. Y hago N menos 1, eso da N menos 1. Y, de hecho, eso se puede generalizar, y esa va a ser la quinta propiedad. Y es que si yo tengo N objetos y selecciono R de ellos, eso es lo mismo que tomar N objetos y seleccionar N menos R. ok, y aquí dos formas de justificar de que esto es cierto. Primero, si yo quiero seleccionar R objetos, se hace de esta manera. Luego, si yo quiero seleccionar N menos R, eso es lo mismo que seleccionar los R que no voy a considerar. La misma idea que hicimos aquí en el 4. así que intuitivamente sí tiene sentido de que sean iguales, pero vamos a darle más rigor, vamos a darle más fuerza a esa intuición. Entonces, vamos a demostrar esto como si fuera una identidad trigonométrica. vamos a desarrollar este lado izquierdo y el derecho y ver, y lo vamos a desarrollar hasta que estemos totalmente seguros de que dan lo mismo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos N factorial entre R factorial N menos R factorial. Y vamos a ver si esto es igual a que lo tenemos N factorial y abajo tenemos N menos R factorial y aquí N menos N menos R factorial. Ok, se parecen bastante, hay un N factorial arriba, hay un N menos R factorial acá abajo, pero aquí todavía hay algo que hay que simplificar. Entonces, vamos a ver, tenemos esto para que sean iguales, esto debería quedarme R factorial, pero vamos a ver. Ok, ¿y aquí qué sucede? Yo tengo que este N se cancela con este y luego me queda menos negativo R. Eso es positivo R factorial. Ok, ya en este punto se ve claramente de que estas dos son iguales, entonces la identidad que queríamos probar es correcta. Esto se cumplió. Y ahí está. Y hago este desarrollo para que probablemente en alguno de los ejercicios que hay en esta unidad y se fíe exactamente eso. Demuestre o compruebe que la siguiente identidad se cumple y es algo relacionado con combinaciones o con permutaciones o algo así. Y pues usted va a tener que hacer un desarrollo como este para llegar a ese resultado. no sé si hay alguna pregunta con estas propiedades o con los razonamientos utilizados o los procedimientos. No leí ninguna duda. Entonces solo les comento un par de cosas entonces. La siguiente clase pues va a ser lunes y probablemente el martes y ahí el resto de la semana la vamos a tomar para hacer ejercicio porque es eso que tengan duda y la prueba decidí que para que tenga el tiempo suficiente y este parcial tiene bastantes cosas así que voy a decidir dejarla para el 5 lunes 5 es decir que la otra semana terminamos los temas y hacemos un par de días ejercicios y luego ya quedan solo preparándose para la prueba. Y recuerden que va a ser al menos durante la hora clase más especificaciones las voy a dar ya la otra semana cuando ya lo tenga todo armado pero así va a ser durante la hora clase. No sé si sí bien, bien. Lick te una pregunta entonces el día lunes y martes tendremos la última clase o desde el martes en adelante comenzaremos a ver los demás solo ejercicios. Me parece que el lunes y martes vamos a tener clases porque sí faltan un par de cositas que analizar. Muy bien, gracias. Y una pregunta más entonces ya cuando comencemos a hacer los ejercicios nosotros le mandamos una lista de ejercicios que teníamos pendientes por si tenemos alguna duda de ellos. y hablando de ejercicios tengo pendiente también las tareas correctas lo que comentaba ahorita aquí la tarea la tarea la voy a intentar tener disponible en el fin de semana ahí ya le voy a decir exactamente qué quiero y si va a ser para el día de la pruebita. Esa fue una segunda razón para ponerla este lunes para que les dé chance porque ya estamos un poquito encima de la otra semana. Entonces sí la tarea va a ser para el día de la pruebita va a ser para subirla en la plataforma y va a ser el lunes 5. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta sea de la evaluación que viene sea de ahorita. Lick solo antes de terminar si aún nos queda un poco de tiempo es que el día de ayer estamos hablando de las permutaciones circulares y dejó algo sobre analizar entonces quería ver si en realidad puede hablar sobre lo último que teníamos que analizar muy bien. Bueno, estuve revisando y les había comentado que el ejercicio 1.17 trabajaba algo como eso y, perdón, el ejemplo y bueno, según me fijé no era exactamente de eso sino era más como lo otro que estábamos trabajando que eran ejercicios tipo donde se quería que ciertas cosas estuviesen juntas o que estuviesen colocadas de cierta manera eran casos especiales de permutaciones así que el 1.17 no trata exactamente de permutaciones circulares con repetición así que eso sí queda pendiente todavía analizarlo exactamente cómo puede ser pero bueno vamos a ver entonces la verdad yo todavía no me he puesto a hacerlo exactamente me había confiado de que estaba en esa parte en el libro pero lo voy a pensar para darle exactamente cómo podría ser o al menos una idea pero sí lo que solo para terminar de dejarlo claro lo que se pide es tenemos un círculo y pues hay una serie de objetos y algunos están repetidos algo así hay una lista de objetos algunos están repetidos y pues de cuántas maneras podemos hacer las permutaciones alrededor de este círculo entonces yo les recomendaría por ejemplo que empezaran a o sea si quieren llegar a alguna fórmula o algo que trabajarán ejercicios un poquito más pequeños algo como esto por ejemplo trabajen con este ejemplo de juguete y miren a ver a que llegan y luego vayan completando lo agreguen por ejemplo otra letra luego agregan por ejemplo otra repetición y así lo van complicando y mirando más entonces sí si hay una pregunta diga no creo que es lo que está en el chat de que esto porque esto sí le había dado tres y bueno entonces habría que sacar una conclusión de ahí la verdad no podría decir si está correcta del todo porque no me he puesto a hacerla pero la idea es que así modificando el ejercicio agregándole más cosas y ir fundamentando más y teniendo retroalimentación de su de lo que van desarrollando o sea este ejercicio la verdad todavía no lo no lo he pensado como para darles algo seguro no sé si me voy a poner a hacerlo y incluso de repente podría hacer uno de los ejercicios que sean para exponer así al final que esos talleres tengo pendientes que para luego de la parte de la prueba ya lo van a tener asignados todos no sé si de momento hay que seguirlo trabajando y si tienen algo puntual algo escrito me lo pueden mandar siempre al correo y ahí lo puedo revisar más detenidamente que es lo que hicieron y decirles ah esto esta idea está bien esto puede mejorarse y cosas así entonces si tienen algo escrito en ese problema me lo pueden mandar o comentar está bien muchas gracias entonces pues aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar el lunes solamente les hago el comentario que ya con lo que vimos ya podemos hacer los ejercicios de la sección 1.1 o 1.2 y los primeritos de la 1.3 porque nos hace falta revisar una cosita del teorema del binomio pero si los primeritos de la 1.3 ya los podemos ir trabajando no sé vamos a quedar y pasen buen día de la 1.3